El mensaje que le daría a Lupita Jones es que busque ayuda, que se vea en el espejo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Busca ayuda. Diana Leal envía mensaje a Lupita Jones tras ganarle demanda. Este es el mensaje que Diana Leal, ex reina de Nuestra Belleza, Puebla envía a Lupita Jones a quien demandó después de ser destituida sin justificación alguna en el año 2016, además de recibir comentarios racistas por parte del colaborador de Lupita debido a sus orígenes mixtecos. La noticia es que la demanda prosperó según da a conocer la joven, quien además comparte el calvario que vivió en todo este tiempo. Diana alza de nuevo su voz y se suma a la larga lista de denuncias públicas que otras reinas han compartido en el certamen de Lupita Jones. A mí me coronaron en el mes de agosto del 2016, después me la quitaron a medio de engaños, muchas cosas que desafortunadamente pues a mí me detronaron, tuve que ir al psicólogo, fue un daño moral muy fuerte. La joven dejó saber que Jorge Maceda, colaborador de Lupita, no solo se metía con ella, también lo hacía con su pueblo. Empieza a meterse con la gente de mi pueblo, porque así me lo decía, el día que yo gané, me estaba maquillando, arreglando, oye Diana, ya llegaron los de tu pueblo. Diana también contó una anécdota que tiene muy presente. Fui a poner en alto mi acatlán, porque en realidad era eso, muchísima gente decía, wow, una niña de la mixteca. Entonces yo iba súper emocionada a ese evento, me arreglé, de hecho fui con mi hermana. De la nada me encuentro con Jorge y, ay, ¿quién te arregló? Es que te ves súper fea. Ay no, este, ¿y este vestido qué? La ex-miss también ahondó en el tema sobre la pésima alimentación que llevaban sus ex-compañeras, a base de puras dietas extremas. Sí me tocó ver a muchas niñas de mi concentración, que por ejemplo el día del concurso no comieron, el día del concurso o tres días antes hacían la dieta de no sé qué. Diana también compartió que hasta los mismos nutriólogos del equipo de Lupita criticaban el peso de las concursantes. Sí hubieron comentarios de parte de Jorge, de los nutriólogos, de mucha gente en donde me decían, ay, es que la lonjita. Con la frente en alto y el apoyo de su familia, Diana se siente satisfecha tras haber ganado la demanda en contra de Lupita. Y planea crear conciencia en las nuevas concursantes que sueñan con llevarse la corona, ya que el proceso no es nada fácil. Gracias a Dios, gracias a mis abogados, gracias a mi familia, gracias a mi esposo, estoy parada aquí diciendo que la demanda se ganó. En algún momento no tuve apoyo de nadie. Vamos arontear aquí.